¿Qué significa el significado espiritual del mes de septiembre o el Ul? El mes de septiembre equivale al mes hebreo de Ul, que es el último mes del calendario judío, aunque bíblicamente este mes es el sexto mes del año. Este mes es muy especial porque es un mes de preparación para pedir perdón antes de comenzar un nuevo año. El pueblo judío celebra el mes de Tisri como principio del año, porque existe la tradición que Dios creó el mundo en el mes de Tisri, y este mes sí que es de mucha importancia porque es el mes de las tres grandes fiestas. Rosa Haná, o comienzo del año, que es la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, el Día del Perdón, y la fiesta de las cabañas, o Shukop. Estas fiestas son de mucha importancia para nosotros los creyentes porque son las fiestas que apuntan a la segunda venida del Señor. Y tenemos que estar preparados para estos tiempos. En la tradición judía se dice que Dios juzgará al mundo en esta fecha y ellos tienen diez días para arrepentirse, hasta el Día del Yom Kippur o Día del Perdón. Esta enseñanza es muy profunda y necesitaría ya muchos minutos para poder explicarla. Las fiestas del Señor nos fueron dadas para que entendiéramos la venida del Mesías y de cómo nuestro Dios va a redimir el mundo a través de Él. Las fiestas nos han sido dadas para que nos vayamos preparando para las grandes cosas que el Señor hizo y hará por nosotros. Por ejemplo, Jesucristo murió en la fiesta de la Pascua, resucitó en la fiesta de los primeros frutos y envió al Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. La fiesta que sigue en el calendario bíblico es el Día de las Trompetas. ¿Y qué pasará al sonar la trompeta? Todos sabemos la respuesta. Por eso es que estas fiestas nos han sido dadas para irnos preparando. Porque aunque no sabemos el año ni la hora, el Señor nos lo ha dejado revelado en sus fiestas, que en hebreo se llama Moedín, que realmente significa tiempo señalado. El Mes Hebreo de Luz es el único tiempo durante el cual los judíos de todo el mundo piden en oración de cara al juicio que Dios realizará en Rosa Hanad, disculpas al Señor. Los últimos 29 días del calendario representan tradicionalmente un tiempo de introspección, un tiempo de recogimiento espiritual. Desde épocas muy antiguas, en estos días simbolizan la reconciliación entre Dios e Israel. En estos días fue que el pueblo volvió a disculparse por haber cometido el pecado de fabricar un becerro de oro para adorarlo, lo cual derivó en la ruptura de las primeras tablas de la ley y el posterior ascenso de Moisés nuevamente al monte Sinaí para suplicar la misericordia y el perdón a Dios. Los sefardíes, que son descendientes de los judíos oriundos del Mediterráneo, Asia y África, durante todo el Mes de Luz, hacen este tipo de oraciones, pidiendo a Dios misericordia y pidiendo a Dios perdón. Se reza por la mañana hasta el atardecer. Además, en estos días de misericordia y perdón, miles de hombres y mujeres llenan la esplanada del Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén, capital del pueblo judío desde la antigüedad. Y lo hacen desde altas horas de la noche hasta el amanecer. El Ul es el momento más pertinente para hacer un retorno a la senda establecida por Dios. El Ul es el mes para hacer caridad y amontar el amor al prójimo con el objetivo de mejorar y acercarse nuevamente a Dios. Durante el Ul también se acostumbra a tocar el sofá, que es el cuerno de carnero, como un llamado al arrepentimiento. En definitiva, este mes es un mes muy especial porque es un mes de preparación para pedir perdón antes de comenzar un nuevo año. Segundo, existe la tradición de que Dios creó el mundo al principio del año. Tercero, se recuerda en esta fecha la aparición del hombre. Cuarto, es el mes de las tres grandes fiestas, Rosh Hashanah, que es el comienzo del año, Yom Kippur, el Día del Perdón, y Sukkot, la fiesta de las cabañas. Quinto, los judíos de todo el mundo piden en oración disculpas de cara al juicio que Dios va a realizar en Rosh Hashanah y cuyo veredicto se rubricará en la fecha del Yom Kippur, o Día del Perdón. Sexto, este mes tiene que ver con el arrepentimiento y la reparación de las malas acciones. Séptimo, este mes simboliza la reconciliación entre Dios e Israel. Octavo, es el momento más pertinente para el retorno a la senda establecida por Dios. Noveno, se acostumbra a tocar y a escuchar el sofá históricamente como un llamado al arrepentimiento. No cabe la menor duda de que el arrebatamiento está a las puertas y debemos de estar preparados. Cristo viene a por su iglesia y es necesario que estemos preparados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!